En un emocionante final, los rayos de Hermosillo se alzaron con el bicampeonato de la Cibacopa. Luego de derrotar a 79 a 78 la noche de este martes a la garra cañera de Nebulato en el séptimo y último juego de la serie. El duelo estuvo de ida y vuelta, pero fue en el último cuarto que la cosa se puso cardíaca. Al final, los rayos ganarían cuando el ofensivo Estilmón Real anotara par de tiros libres que le dieran la ventaja definitiva al cuadro capitalino.